Música Hola que tal amigos Estamos de vuelta en la supercarra de GTA Número 8 En donde les damos nuevamente la bienvenida A un nuevo episodio de estas supercarreras Que ya las teníamos un poco aducentes Y bueno, principalmente nos vamos con una partida Que ya la habíamos puesto en el canal Simplemente que ahora estamos en el Xbox One Y la hemos titulado Acrobacios por el desagüe de remasterizado Ya que esta partida Como les bien les menciono desde el principio Ya la habíamos puesto Nada más que le han agregado algo Un poquito algo a lo que es Al Xbox One Y es por eso que se las vamos trayendo Tienen un looping ladeado y aparte Un looping normal Que esta muy bien Y la verdad me pareció Bastante complicada de realizar Pero bueno Independientemente de eso Se que les gustan las carreras de BMX Y por eso no nos hemos quedado atrás Esta vez Estamos con una titulación Que le hemos puesto Casi igual que la carrera La hemos titulado BMX Ailey Como el nombre De la carrera que han puesto Y pues bueno Simplemente es una carrera Simple de BMX Este en donde se van a poder Trollear en algunas De las sectores o partes De la carrera Y que se las recomiendo demasiado Que se van a pasar un buen rato Y esta muy cortito Y ya pasando bien a otros temas De coches super Nos vamos a la titulación De la feria del looping Ya que aquí pues es un troleo Bastante bueno Porque al principio No sabes ni por donde va a ser Pero bueno Independientemente de eso Tu sabes con intuición Para donde tiene que ir el looping Y lo vas a tener que realizar Como ven De momento no me sale muy bien Pero Si que esta carrera me gustó Ya que tiene unos saltos Muy sincronizados Tiene un circuito de carrera Y que está muy bien De momento no puedo hablar muy fuerte Porque ya es muy noche en mi casa Y pues no sería muy justo Que esté hablando Hasta gritando A estas horas de la mañana Y como les digo Esta carrera Está alternada Aparte de tener Looping normales Tiene también loopings Ladeados Y que está muy bien la carrera Este Lo tiene toda esta carrera Circuito Saltos Loopings O sea Está completísima la carrera Y la verdad Nos hemos agarrado Tremendo Tremendo En esa partida Y ya más temas Más interesantones Más troleros Más acá De funny moment Se podría decir Nos vamos a lo que es A la titulación De esta carrera Que la hemos llamado El puerco araña No se No se No se me ha ocurrido Otro tipo de nombre Ya que pues Como ven ahí Tenemos que pasar Por una especie De dos barreras O sea No se No se como describirla La verdad Son como una especie De barreras Nosotros tenemos que ir Maniobrando Como una araña Y pues se me dio El nombre de Los simpson Así que No era para más Para ponerlo Está muy buena la partida Aunque no la pude terminar Completa Ya que éramos dos Y el otro La completó Maldita sea Pero está muy bien La partida Y en algunos puntos Tatoras bastante Como en ese Y la verdad Es que Me causó gracia Porque No cualquiera Ve este tipo De partidas Y bien Ya vámonos A otros temas En donde estamos En el Fungente De los Loopings Que la hemos titulado Así Ya que es una Partida que me ha gustado Bastante Nada más El principio Porque es donde Me sale todo Perfecto Como diario Pero ya después En el circuito Creo que Se rompe O sea No tiene ese ciclo De separación A las demás carreras Como por ejemplo Es el salto Luego vienen varios saltos Luego el desenlace La conclusión Perdón La conclusión Y luego el desenlace Que es muy épico Esta carrera No lo tiene Simplemente El principio Es lo más bueno Y ya De ahí ya no tiene más Pero Por eso la puse Por el principio Y es lo que más me gustó Y ya nos vamos A lo que es Al monte Chilliard Y esta vez La hemos titulado El super derrape Ya que como ustedes Sabrán Este tipo de terrenos No le va Muy bien A lo que es Al super A los tipos De categoría De carros super Pero independientemente De eso El creador Así lo quiso decidir No quiso poner Los puntos De recolección De los coches O los spawns Arriba Del pinche monte No Lo quiso hacer Desde abajo Y que nos estuviéramos Cabreando un buen rato Con los derrapes Que tiene En este tipo de terrenos Los carros super Pero bueno Independientemente De eso Tiene una rampa Muy buena Que la diseñaron Muy bien Pero el circuito No está No está Nada complejo O sea Es algo Muy gancho Que hicieron Con este tipo De carreras Hubieran puesto Otro tipo No sé De coches Se podría decir Pero o sea Lo que es El salto Está muy bien Simplemente Que la cajetearon En el circuito Eso sí Que no está Nada Nada bien Y concluimos Con un super 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 Salto Porque la verdad Está impresionante Ese salto Que hicieron Y luego nos vamos A cosas Más roleras Desde un comienzo Que ya la habíamos puesto La hemos titulado Este tipo de carrera Wipeout car Porque así pusieron El nombre A la pista Y no tengo Otro tipo De nombre Para la pista Que tenemos A continuación Es una pista Que de momento Te pasas En algún punto No te la puedes pasar Está muy complicada Pero pues Ya con Un poquito De paciencia Ya pues Pudieras Haber pasado Yo como Por ejemplo En ese tipo De partidas Me esmero mucho Y a veces No me sale Lo que es El producto final Pero independientemente De eso Tienes que ir tratando Tratando Hasta que te salga Y pues es así Como salió Ahí como ven Al compa Lo pudo haber Esforcijeado Y no No le salió Así que A veces sale Y a veces no sale Entonces es por eso Que puse esta partida Ya que Es un estrés total La verdad La verdad Esto no se tiene Comparación Con este tipo De partida Su dificultad No está muy grande Pero Para hacerla No cualquiera Y la verdad Es que tiene su chiste Les muestro Que estábamos Casi casi empatados Porque nomás Nos faltaba una partida Para empatarlo Y esta era la última Así que tenía que dar Mi esfuerzo total Porque nada más Éramos dos weyes Y una única partida Y un solo destino Así que Era mi decisión Tomar las riendas O dejarme caer En el intento Y desafortunadamente La suerte No sonrió para mí En este tipo de partidas A mí no me va muy bien En los saltos Muy grandes Con estas rampas Que están enormes Y que la verdad No puedo controlar Muy bien el coche Y como ven Hasta me empuja El compa Y mi cuenta se da Bueno yo pienso Que si se dio cuenta Hasta que Llegamos a un punto En donde Nos estábamos disparando Y él tenía una bomba De ciba En frente de mí Y no podía pasar Así que bueno Le tuve que hacer la lucha Hasta que pudo salir Y desafortunadamente No le pude empatar Me fui muy frustrado De esta carrera Y la verdad Es que O sea No sé El tipo de comparación Con estos tipos de carrera Con las demás Son muy diferentes Pero independientemente De eso Se las pongo Para que también Ustedes tengan Un buen rato De diversión Y que se entretengan Un buen rato Y bueno La partida Si la hemos titulado Nada más que Me tardé demasiado En decir el nombre De la titulación Y la hemos titulado Vuela, vuela Pues claro No tenía otro nombre De este tipo De partidas Ya que pues Es un gran salto Y además De que me gustó Algo la partida No es de mi tipo De partidas Que me gustan Tanto Pero pues No las aborrezco Como otro tipo De partidas Independientemente De eso Hemos acabado Ya con este Supercarredas GTA Número 8 Quería otra vez Volver con este tipo De videos Al canal Porque ya Hacían bastante Falta Para todos los que Me siguen Y que están Apoyando el canal Para todos aquellos Que si Están Dando su mejor Apoyo Al canal Y que la verdad Los he descuidado En este principio De año Que esperemos Que sea un poquito Mejor Ya en lo que es En el intermedio Del canal Y que la verdad Me vendría muy bien Este Ya me he dicho Esto amigos Grutueros Quisiera decirles Quisiera decirles Que me pueden Seguir por la página De Facebook Twitter Que tenemos Las páginas Oficiales De Neto HD Acá abajo También Si les gustó El video Se pueden Pasar por mi canal Y suscribirse Si les ha gustado Claro que si Se les ha gustado Esperemos que si Y ya que si les ha gustado Pues porque no Regalar un like No les bastaría Mucho hacerlo Es solo un simple Botón Y listo Ya está El like Y bueno Eso ya ha sido Todo por hoy Esperemos que les ha gustado Y nos vemos para el siguiente video Tenet 218 Se despide Hasta luego Soy un mejor amigo Que ya es muy tarde Me tengo que dormir Hasta luego Neto es 188 Buen amigos Boom bitch What the fuck O sea Que está pasando aquí Yo estoy en primer lugar Imbécil Ay shit No me digas No me digas eso No me digas eso O sea Por estar en primer lugar Ok pero What the fuck What the fuck What the fuck Neta A ver Que horas cabrón es O sea Los estoy invitando Por una única Razón Constantiva De que no hay nadie En el like Que tenga igual Bueno Eso creo Se fue Se fue Se fue Se fue Adiós 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 A su madre Que pedo con esto What the fuck What the fuck Que que le pasa a esto Nos vamos a caer Es en serio Es en serio esto What the fuck What the fuck Yo